Balas verdaderas, balas, 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 son todas balas Carlitos, balas ¿Cuántas balas? ¿A quién estás cargando? Tenemos que dispararle o a los papeles o al metal ¡Oh! ¿Le dieron el rodondrito ese? Mirá, le di, grande le di, le di al cuello Está mostrando ahora otro tipo de revolver que no tiene un láser pero sí tiene un visor rojo y uno puede ver el objetivo de ese lado ¡Muy bien! ¡Bien! ¡No, Lala! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Tengan cuidado conmigo ¡Esa! Firme, Marley, firme ¿Qué haces? Dale la mano adelante a los deditos ¡Es dedito! ¿Qué estás tomando el té? El dedito meñique Meñique ¡Es meñique, Marley! ¡Vámonos, maricón! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Araga 47! ¡Rusia! Bueno, llegó el momento de ir al tanque, miren cómo está armado, ya está todo listo... Sí, ¿Fernando? ¿Fernando? El bala perdida. ¡Acá! Mirá qué rudos se los ve ahí arriba del tanque. Bueno, bueno, vamos, vamos, vamos. Están pirados mal. Llegó el momento de viajar, entonces, en un tanque de guerra ruso. Es como una montaña rusa, pero dentro de un tanque de guerra, verdadero, ruso. ¡Ay! ¡Ay, qué mejor! Esto se llega a caer y fuimos. ¡Qué impresión que da! ¿Es tu primer viaje en tanque? Es mi primer viaje en tanque. Me hiciste debutar en algo, Tobias. ¡Ay, mi hija! Se va a meter en el agua. Se va a meter en el agua y levantó eso ahora porque es un poquito más peligroso. Me cagué en las patas. Me cagué en esta experiencia. O sea, fue a ir militar, pero nunca había vivido la cosa así. ¡Ah! 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 ¡Agárrate, agárrate! ¡Este es súper inspirado! ¡Ay, la bajada ahora!